Castillo de Don Fabio La casa de Don Fabio es también conocida como el Palacete de la Fuente de la Higuera. Se encuentra en la pedanía de la Copa de Bullas, Murcia. Se trata de un magnífico palacete que actualmente se encuentra en un gran estado de abandono. Este palacete ha inspirado numerosas leyendas e hipótesis acerca de él. Don Fabio descendía por parte de madre, Doña Juana, de la misma familia que Francisco Mergárez de Aguirre, quien compró la finca de la Fuente de la Higuera en la Copa de Bullas en 1614, a Joaquín Fernández de Córdoba, conde de Sástago. Originalmente, en ese año, existía ya un edificio esloariego en el mismo lugar en el que se encuentra el actual palacete. Don Fabio era un erudito en lo respectivo al arte y ese antiguo edificio siempre le provocó especial atención, por lo que, cuando muere su padre en el 1920 y hereda la casa, se dedica a recorrer España captando elementos arquitectónicos para reconstruir el edificio. A su vuelta, Don Fabio le entregó todos los apuntes a un arquitecto amigo suyo, del cual se desconoce su nombre, ya que el proyecto se empezó antes de la apertura del Colegio de Arquitectos de Murcia y, por lo tanto, no está registrado. En 1925 se terminó la deconstrucción. Se cuidaron todos los detalles, desde gritales de Bohemia, porcelanas de Sajonia, maderas nobles y mármoles de Carrara, hasta la comodidad más avanzada de la época, instalando cuartos de aseo con retrete, calefacción central y un sistema de aislamiento térmico en las paredes. Otro aspecto bastante peculiar eran también los formalismos exigidos al servicio, tanto en formas como vestimentas, propios del siglo XV. Con esto, Don Fabio quería recrear un pequeño paraíso, así que hizo instalar numerosas fuentes, lagos artificiales y jardines frondosos y verdes con cierto aire tropical, queriendo cautivar no solo las vistas, sino también el olfato y el oído. Además, Don Fabio hizo traer numerosos animales para hacer más creíble ese oasis dentro de la aridez de la tierra murciana. Contrariamente a lo que creen muchos lugareños, la casa no fue un regalo de Don Fabio para su esposa por la boda, sino un sitio para disfrutar de su independencia juvenil, pues cuando la heredó solo tenía 19 años. Después de la boda, la casa se convirtió en residencia de verano, aunque se utilizaba muy poco, debido a las disputas entre Don Fabio y su mujer Doña Irene, propios de un matrimonio de conveniencia. El servicio, sin embargo, se mantenía todo el año, dándole trabajo a los vecinos de Bullas y a Copa. Finalmente, la hija de Don Fabio, Rosario, vendió la casa y las fincas que todavía conservaba a una multinacional sueca, que durante algunos años alimentó la esperanza de los lugareños de la restauración de la casa y la construcción de viviendas de lujo y un campo de gorro, pero en la actualidad no se sabe nada del proyecto sueco y se desconoce a qué manos pertenece actualmente. Gracias por ver el video.